Música Estamos aquí en el aparcamiento del refugio Luletén para intentar ascender el pasturía. A ver si esta semana tenemos más suerte, porque la semana pasada vinimos y había una dentisca de nieve terrible. No pudimos ni siquiera bajarnos del coche. Hoy pinta el día mucho mejor, a temperaturas de menos 3 grados y hoy creo que sí que podremos hacerlo. Queríamos haberlo hecho con raqueta, pensábamos que iba a haber más nieve pero la verdad es que no, a lo más que no llevaremos los grampones para no llevar más peso de lo necesario. Música Estamos aquí en el refugio Luletén y continuamos a el corte de la marrana. Música Aquí tenemos ya el corte de la marrana. Música Se lo echa el bastimento. Música 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 Ahí tenemos el bastimento. Música 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 Estamos por toda esa cresta a subir por los zinc de la coma de Lorri y hasta el pastoría que está ahí estamos ya en el zinc north en la cama de Lorri ahora continuaremos toda esa cresta hasta el pastoría en la cama de Lorri 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 La semana pasada nos tuvimos que dar la vuelta por la dentista, pero esta semana sí lo hemos conseguido por fin. Ya estamos lanzados para este tiempo, pero como queda mucho día, aún vamos a hacer alguna otra cosa. Estamos ya en la coma de Lorri y ahora teníamos intención de subir al bastiment, pero quizá mejor nos apetezca más subir al grado de fajol que tenemos aquí delante y luego intentar también hacer el grado de fajol petit. A ver qué tal nos va, a ver si el viento no la permite porque hace un aire de mil demonios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ost descubrado! ¡Suscríbete al canal! ¡No más, 수�antiago, por lo menos! ¡Es caída al canal! ¡Para ver qué tal! ¡No más, sнять! ¡Suscríbete!